Hola a todos, hoy vamos a hacer palometa en salsa para ello vamos a necesitar aceite de oliva vamos a echar un chorrito porque vamos a sofreír una cebolla grande ahí bien que ya tengo aquí bien picadita una cebolla grande y dos dientes de ajo vamos a que se vaya sofriendo lentamente y después os digo el siguiente paso bueno, una vez pochada la cebolla y los dos dientes de ajo bien picaditos que están aquí vamos a añadir el vasito de vino blanco ahí bien y vamos a dejar que se evapore el alcohol ponerlo a fuego alto y en 2-3 minutos se evaporará el alcohol y luego ya añadiremos el tomate la salsa de tomate como veis ya se ha evaporado todo el vino blanco que he echado ahora voy a echar el tomate la salsa de tomate ahí bien y a continuación el vaso de caldo de pescado vamos a remover bien y luego probaremos de sal que tal está de sabor pero una vez que se vaya ya finalizar que se reduce bien todo vamos a echar el caldo y mientras dejamos esto que vaya cogiendo tomando forma la salsita que vaya espesando un poco voy a sofreír las patatas que voy a poner de guarnición que he cortado en panadera con poquito ahí gorditas y las voy a sofreír un poquito y después las añadiré dentro de la salsa para que coja sabor pues aquí tenemos las patatas una vez fritas un poquito como veis pero no las he dorado mucho para ir añadiendo a la salsa así no mejor con la pinza que si no nos va a saltar todo y una vez que vayan ahí las vamos a poner dentro y así para que se vayan cogiendo la sustancia de la salsa mientras las dejamos aquí a fuego muy bajito como el 2 o el 3 para que se vayan haciendo bien vamos a empezar entonces con la palometa las vamos a enharinar y a freír en bastante abundante aceite para luego una vez hecho lo introduciremos dentro de de la salsa con las patatas bueno ahora es el turno de la palometa nosotros le hemos pedido al pescatero que nos lo cortara en rodajas y ha quitado la piel y vamos a echarle un poquito de sal por ambas caras pasaremos por harina y freiremos por ambos lados ahí bien una es un pescado blanco y solamente tiene de espinas la espina central como veis aquí sería quitar esta espina y luego lo demás no tiene ninguna otra está muy bien y jugosita así y eso vamos a ir poco a poco las rodajas que tengamos fritas ya las vamos a ir reservando para después introducirlas dentro de la salsa con con las patatas ahí vamos vamos a esperar un poquito porque está un poquito ahora empieza bien sí ahora sí eso es eso y esta vale y así hasta que estén todas las rodajas hechas vamos a darle la vuelta ahí tampoco hay que hacerlas mucho para que no quede el pescado seco y ya por último como veis la salsa está engordando la vamos a dejar ahí con las patatitas vamos a echarle un poquito de romero así recién molido y vamos a ir introduciendo el pescado dentro de la salsa para que se vaya impregnando bien de toda la salsa y así lo pondremos ahora a fuego lento durante 6-8 minutos vamos a ir dándole golpecitos así movimientos así para que no se nos pegue al fondo y ya estará listo nuestra palometra ensalzada y así nos ha quedado la palometra ensalza bueno esta es una presentación que he puesto vosotros a vuestro gusto la verdad que está sabrosita porque no la hemos pasado mucho para que nos quede jugosa como veis y bueno con las patatitas de guarnición está voy a probarla un poco riquísima porque se deshace en la boca está suave blandita y jugosa con esta salsa de tomate y nada nosotros vamos a disfrutarlo ahora para comer espero que os haya gustado que lo probéis y ya nos decís en comentarios si os ha gustado o ha merecido la pena un saludo a todos hasta la siguiente receta chau